Hoy vamos a hacer la mejor receta de mazamorra morada con arroz con leche. Este postre peruano de antaño es el favorito de muchos, así que hoy día te voy a compartir todos mis secretos para que te salga un postre delicioso. Hola cocineros, ¿cómo están? Yo sé que a muchos de ustedes, porque han hecho clic en este video, les gusta la mazamorra morada. O si no, el arroz con leche solito. También sé que hay muchos que prefieren eso. Pero para la mazamorra vamos a empezar a hacer una chicha morada. Para eso vamos a empezar picando las manzanas. Solamente vamos a colocar la pulpa con la cáscara, lo del medio lo descartan. Y también aquí yo tengo cáscaras de piña que me han sobrado de una receta anterior que grabé para este canal. Así que eso también lo vamos a usar. Ahora, vamos a hacer esta mazamorra usando obviamente el maíz morado. Yo sé que hay mucha gente que me sigue de diferentes países y que no conoce algunos productos peruanos. Y este, les presento, es nuestro maíz morado que hace esta bebida emblemática conocida como la chicha morada. Este producto también tiene muchos superpoderes, vamos a decirlo, ya que se le considera anticancerígeno. Lo que yo hago antes de hacer la chicha es desgranarla completamente. A veces también parto en dos la coronta para que así bote más su color. Para hacer la chicha en una olla grande, porque va a rendir bastante de solamente medio kilo o un kilo de maíz, si es que quieres hacer incluso más. Recuerda que todos los ingredientes están en la cajita de descripción del video o en mi página web ceciliatupac.com Ahora sí, luego de lavar el maíz, también lavar los granos, vamos a añadirlo a nuestra olla. Otras frutas que tú puedes usar para hacer esta chicha morada, porque de aquí vamos a hacer la mazamorra, es añadirle también duraznos y por supuesto membrillo. Pero como no he conseguido porque vivo en el extranjero, así nomás no es fácil obtener estas frutas. Estoy colocándole más manzana y cáscaras de piña. Ahora también le estoy añadiendo las hojas de higo que le van a dar un aroma delicioso y el anís estrella acompañado del clavo de olor y por supuesto la canela en rama. Como tengo el trozo de canela muy grande, yo lo voy a dividir en dos para que así pues esté en toda la olla. Ahora sí, esto lo vamos a ir hirviendo, sancochando por aproximadamente 45 minutitos con la manzana, también con las cáscaras de piña que han visto en el video. Y ya está lista nuestra chicha morada, miren cómo está ese color súper intenso. Ahora sí, a mí me falta unos 5 minutitos más y esto ya estaría listo. Lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar y vamos a colarlo. Mientras que esto enfría, porque voy a hacer mi chicha morada y también la mazamorra, vamos a hacer el arroz con leche. Para mí no hay mejor arroz con leche que colocarle las cáscaras de naranja. Entonces con la ayuda de un cuchillo vamos a ir quitando lentamente la piel y le vamos a quitar esa parte blanquecita que ustedes ven ahí, ya que eso va a hacer que sea muy amargo. Entonces solamente queremos quedarnos con la parte naranja de la cáscara. Les recomiendo que para hacer este proceso ustedes lo hagan con un cuchillo que tenga filo, ya que así va a ser más fácil. Vamos a hacer lo mismo con las cáscaras de limón. Ustedes van a sacar lentamente la cáscara y con la ayuda nuevamente de un cuchillo con filo vamos a ir quitando la parte blanca. Ahora colocamos agua en una ollita donde vamos a hacer nuestro arroz con leche y vamos a incorporar la cáscara de naranja y también la cáscara de limón. Por supuesto las especias, aquí tenemos un poco de clavo, también canela. Si quieren por ahí otro ingrediente más que a ustedes les guste, pero usualmente es con canela y clavo. Yo tengo ahí unos amigos que le echan un poquito de nuez moscada al finalizar, pero eso ya sería como un toque inglés. Ahora sí, vamos a agregar el arroz que también está lavado y vamos a dejar que esto se cocine por aproximadamente unos 20 a 25 minutitos. Cuando ya vean que el agua se está reduciendo vamos a quitar la cáscara, el clavo, la canela y más y luego vamos a añadir la leche evaporada y también la leche condensada. Ojo que la leche condensada para mí le da más cremosidad. Ustedes le pueden agregar solamente azúcar blanca. Mezclamos muy bien la leche condensada con la leche evaporada, el arroz y aquí le falta algo más. ¿Y qué son? Las pasas. Vamos a usar unas pasas bien oscuritas, deliciosas y vamos a cocinar todo por unos 10 minutitos más hasta que tome un poco de espesor. Aquí tenemos la chicha, no he enfriado completamente porque obviamente no lo necesita para hacer la masa morra pero sí para la chicha morada. Ya si ustedes quieren hacer chicha morada pueden agregarle jugo de limón, azúcar y listo. Aquí también como ven le estoy agregando el azúcar esto lo vamos a diluir muy bien y yo le voy a agregar un toquecito de pasa si es que no tienes guindones pero como ya he conseguido guindones le voy a agregar a esta masa morra. Vamos a dejar eso que hierva por unos segunditos nada más y aquí mismo vamos a darle espesor usando chuño o maicena. Una vez que esté hirviendo así yo he diluido la maicena o chuño con un poco de la chicha morada o sea este líquido morado que está frío porque si mezclas con caliente se van a hacer grumos y vamos a ir agregándole lentamente hasta que tome el espesor deseado. Te ayudas con una varilla de mano para que no quede grumos. Tradicionalmente en vez de usar maicena o chuño se usa la harina de camote pero eso sí, no lo he visto aquí en Inglaterra quizá tendría que buscarlo en Amazon o en otras tiendas pero no lo he visto así que si ustedes me piden un consejo de usar chuño o maicena les recomiendo 100% chuño ya que lo espesa mejor que la maicena. Queridos cocineros así ha quedado esta deliciosa masa morra morada con su arroz con leche yo lo voy a decorar con un poquito de leche condensada por encima y también coco rallado créanme que esta receta es muy fácil deliciosa rendidora y riquísima buen provecho no olviden si les gustó la receta déjenme un like compartan el video y comenten cuídense mucho y nos vemos en otro video chao chao